Amor Amor en terciopelos procelosos Amor en los expresos presurosos Y amor en los océanos de acero Amor en las cenizas de la noche Amor en un combate de cármines Amor en los cientos de algún coche Amor en las butajas de los cineses Amor en las cebillas de tu broche Gimen, gemas, dejades, jadmines Amor 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 Gracias por ver el video.